¡Suscríbete! ¿De cómo va el juego? No lo sé Yo lo voy a probar Si veo que hay bastante apoyo Yo lo subo Y bueno No sé si esto funciona Dice Adquiriendo datos Dice Bienvenido al modo en línea La jugabilidad en línea Agrega una dimensión totalmente nueva A Broadborn A suerte de disfrutar De esta emocionante función Responsabilidad de compañero Jugador con respeto Aceptamos eso Que eso muy poca gente Lo utiliza Pero ya en todo O sea lo que es Responsabilidad Y el respeto Las dos cosas lo pido en todo Eso para empezar ¿Vale? A ver Sistema de información Nuevo juego A ver Hasta que el hombre sea invisible A ver ¿Qué hombre? Pues... A ver ¿Vuelvo otra vez? Sí A ver Nuevo juego No sé si veo el hombre invisible Pero bueno Siguiente Eje de la cámara Autocambio del objetivo Vibración del control Siguiente Aunque también tengo que ver los controles Oh, sí Sangre pálida Y en español Guay Bien Has venido al lugar indicado Yarnam es el hogar del suministro de sangre Solo debes descifrar su misterio Pero, ¿dónde debe comenzar un forastero como tú? Fácil Con un poco de tu propia sangre de Yarnam Pero primero Necesitarás un contrato ¿Eh? ¿Un contrato? Pues no tengo aquí ninguno Lo siento, tío Escribe tu nombre Ah, vale De acuerdo Vamos a crear nuestro personaje Desde el principio Vale Sí Ah, vale O sea, con esto Ecos de sangre No creo que voy a dejar este Este Aspecto Joder Sí, así vamos a dejarlo No Así Tatuaje lugar en los anteojos No Ajuste Complexión A ver Ajuste de escala De piel básico Color de la piel Sí, yo creo que está bien O sea, finalizar Sí, lo vamos a dejar así Venga, vamos a dejarlo así Sí, venga Si está registrando Los antes del servidor de Blockboard Bueno, pues venga A ver qué tal Cinta blanca del mensajero Por la que los mensajeros Tienen extraño a precio Una cinta hecha en cage fino Que vería donde No es más adecuado Para las niñas bellas Que mensajeros viejos Y torpes Un poco raro esto, la verdad Emblema de cazador jefe Es un poco raro O sea, es la primera vez Que yo juego este tipo de juegos O sea, es que Hay gente que me ha dicho Que se parece un poco A Dark Souls O que tiene algo de esencia De Dark Souls Pero bueno Vamos a ver qué tal está el juego La verdad Pero bueno Vale, ya está No carga más Bien Todo firmado Y sellado Ahora Comencemos con la transfusión Oh, no te preocupes ¿Ah? No importa lo que pase Puedes pensar que Es solo una pesadilla ¿Pero este quién es? Pero, pero ¿Qué me está pasando, tío? No me entero de nada, tío Y... Vale Y, o sea Teníamos un viejo loco Y ahora ya no está el viejo loco ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? ¿Es un hombre lobo? No Atrás Ch-ch-ch-ch-ch Ch-ch-ch-ch Quieto Uff ¿Quién ha sido? Bicho, fuera 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 No, no Fuera ¿Qué es esto? ¿Son aliens? Joder Bueno, desde luego es una Un principio, vamos Bestial, vamos O sea, vamos Clínica de Iosefka A ver Ah, ahora Este soy yo Vale A ver, a nivel gráfico Ver notas Mujer lamentable Inequidad para locos Vale, cerrar Pero, pero O sea, ¿qué es esto, tío? O sea, ¿qué pasa aquí? Inspeccionar Busca para transcender la pantalla Vale Uy, ¿esto? Significa Flagelo de mujeres No me entero de qué hay que hacer Vale, o sea Este es mi personaje Vale, bien Y ya no tengo nada más que hacer No sé, no sé Es la primera vez A ver, antes de nada A ver, inventario No puedo acceder al menú ¿O qué pasa aquí? Es que quiero bajarle un poco el sonido Porque no sé si se oye Entonces decirme si se oye Muy alto o muy bajo Entonces es que no No puedo bajar el volumen Que sí, ya lo sé Eh, eh, eh ¿Qué es esto? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho? Ah, he hecho un gesto Apuntar hacia adelante Saludo Oh, qué cortés Ver nota Los que tengan fe Serán perdonados Es que esto es muy raro, tío O sea, es raro No, lo siguiente, tío No sé qué está pasando A ver, aquí hay más, ¿no? Ataque Arma derecha R1 Vale R1 A ver, el R1 Uy, que no lo he visto A ver Ah, vale Vale Muy bien ¿Y esto qué es? R3 Fijar, liberar objetivo Vale Ah, vale Ah, es que me dan notas y todo Anda No sé qué es lo que he hecho O sea, me he puesto así en plan Con los brazos así No sé, no sé Es un poco raro La verdad Vale Y ahora, ¿por dónde tengo que ir? A ver Que me estoy perdiendo allá Me estoy perdiendo, tío A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Lol? Ver espectro No jodas Que tengo que matarlo, chaval Venga Venga, hasta luego, ¿vale? Ver espectro A ver Vale, aquí hay un tipo Pues vale Joder, ¿pero qué es esto, tío? Afligido Es eficaz Vale Y a ver Estos de aquí ¿Qué dicen? Chutu Eh, oye, oye, oye Oye No, no No, no No ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Yo me voy Hay que le dar por saco al tío este Tratar cariño con cuidado Vale No, no Oye, oye ¿Qué dices? Bravo Bravo Ya está O sea ¿Cómo mato yo a esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es ese hombre lobo Mutado? ¿Qué es? No, no lo entiendo No lo entiendo A ver ¿Ya me han matado? No jodas Joder, que rápido Y de repente, o sea Muero allí Y aparezco en un jardín del Edén ¿Cómo es esto, tío? No No me estoy enterando de nada ¿Dónde estoy? ¿Una iglesia, puede ser? Es que no me entero de nada, tío ¿Pero qué dices? ¿Qué es eso? Aquí está Jolín No Controles, entorno, brillo A ver el entorno Subtítulos Mira, ¿ves? Voy a bajarle un poquito Eh, eh, eh Espera, espera, espera A ver, entorno Sonido Ahí está Ahora yo creo que sí Se me va a oír mejor Y a ver, a ti ¿Qué te pasa? Ver espectro Ya le he visto el espectro Más espectros Por aquí, tío Joder ¿Cuántos espectros hay aquí? Hay un puñado Lápida de Yata Despierta en una ubicación Seleccionada en Yamanal Aceptar ¿Esto qué es? ¿Como el cielo? ¿O cómo va esto? O sea, es que no No entiendo A ver, ¿qué pasa? Notas, a ver L más círculo Correr A ver Vale, si tú lo dices A ver, ver notas Confiar tus notas A los mensajeros Permite que los cazadores De otros mundos Lean tus palabras Pues vale, muy bien Eh, aquí, ¿qué hay? Utilizar elemento Alternar elemento Bueno Ah, vale Pues no sé Es que yo Yo estoy flipando con esto O sea, es que no Es que ahora mismo Uy, ¿qué es esto? Mensajero del fuente Intercambia ecos de sangre Con mensajeros Para comprar y vender elementos Ah, ostras, chaval ¿En serio, tío? Joder No, no Pero es raro No, lo siguiente Abrir puerta Firmemente cerrado Bueno, muy bien Así me gusta Claro que sí O sea, si yo voy aquí ¿Qué dices? Ah, o sea Vamos a ver O sea, estoy haciendo como una especie Como de Dragon Ball O sea, analicemos esto Es una especie de Dragon Ball Porque claro Hay como una zona Que si muero Puedo ir a esa zona No, no lo estoy entendiendo No sé si es correcto O no es correcto O qué está pasando Pero es que No lo logro entender No lo logro entender O sea, ahora mismo El Bloodborne Estoy flipando O sea, estoy flipando Es que lo sé, tío Yo, Dios mío De repente me encuentro Un hombre lobo Ah, ostras Que es que aparezco aquí Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, ¿y cómo yo mato al bicho? A ver Pero si es que no tengo nada No tengo nada ¿Sabes? O sea, ¿cómo? Coño, ¿quieres que intente? A ver No, no Corre, corre Corre, corre Corre, corre Yo paso, yo paso No, no Corre, corre Abre puerta, abre puerta Bien, bien, bien Ver notas Un cazador nunca está solo Déjanos limpiar las sucias calles Vale, de acuerdo Aceptar Nota válida Yo, mira Yo lo siento Pero no pienso luchar contra eso A ver, ¿esto qué es? Buscar el cuerpo ¿Balas de mercurio? ¿Qué es esto, tío? Eh, eh ¿Qué es esto? Aceptar Ver espectro A ver Va corriendo Ajá Ajá Pues muy bien Espera, ¿tengo algún arma? Es que no tengo arma No tengo arma Ola de cacería Vale No sé, es que es muy raro esto Es muy raro Abrir portón A ver Es que no Lo entiendo Lo entiendo A ver Ver notas Dice Déjanos limpiar las sucias calles Vale ¿Y esto qué es? Debes aceptar Pesadilla Aceptar Pesadilla No sé ¿Esto qué es? Son ataúdes Un carro de estos del ataúd Unos coches funedores Joder Dios Madre mía Per espectro A ver ¿Qué pasa? ¿Por dónde tengo que ir? No tengo algún mapa O algo Efectos personales A ver Oye, 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 oye 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 Oye, tú, tú, tú Te estás flipando Tú te estás flipando Vamos No, no Oh Pero qué Te estás flipando tú Pero No, no Oye, oye, oye Oye, mira Te estás flipando Te estás flipando Encima, encima voy a morir ¡Andos! Si es que río por no llorar, tío Es que Ay, Dios mío, chaval Yo Esto No No lo entiendo, tío No lo entiendo Es que, claro ¿Cómo? O sea Vamos a ver Es que es lógica O sea Yo tengo puños Y él tiene una antorcha Y una especie como de hacha gigante O sea ¿Qué quieres que haga con eso, tío? O sea ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo, ¿qué quieres que haga? No, no Lobo, lobo, lobo Fuera, fuera, fuera Fuera No, 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 no Lobo, no, lobo, no Lobo, no, lobo, no Lobo, no, no, no Bueno, vamos a intentarlo otra vez ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué ha sido el lobo? Sale el lobo, sale el lobo Sale el lobo, lobo No, 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 no Por favor, por favor, por favor ¿Dónde está el hombre este? ¿Dónde está el hombre? ¡Ah, eres tú! Mira, te tienes ya harto Mira, mira Muérete ya Muérete ya si puedes Y ya me dejas No, pero deja de quemarme, ¿vale? Deja de quemarme Mira Pero, coño, tío Pero, pero, macho Déjame Muérete Pero, pero, pero ¿Cómo es posible esto, tío? ¡Por tres! ¡Esto es imposible! ¿Pero qué dices? Que no lo entiendo, por favor No lo entiendo O sea ¡Ay, Dios! Pero, pero, por favor Ahora me vais a dejar en los comentarios Juanjo, se te da muy mal el juego Digo, lo admito Lo admito Pero Eso es complicado Y encima, o sea ¿Cómo coño? Perdón por la expresión Pero, ¿cómo coño Intento yo matar A esto? ¿Esto que está aquí? ¿Lo veis? O sea ¿Cómo yo? O sea ¿Cómo yo Intento, digamos Sobrevivir a esto? O sea, ¿cómo lo hago? O sea Decírmelo, decírmelo ¿Cómo lo hago? O sea ¿Con qué arma? Si no tengo No tengo armas Es que Ni O sea No tengo Y carezco de armas A ver, ¿dónde está el El hombre este? Mírale Mírale Te voy a dar de hostias ya Pero, 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 bueno ¿Pero quieres ya Dejarme? Pero, tío No se muere Pero este hombre No se muere ¿O qué pasa? Por favor Pero vamos a ver O sea A ver, a ver, a ver Pero, 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 tío Pero, tío, pero, tío A ver Mira, ya meteréis harto todos O sea, es que Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, tío O sea, por favor, por favor Por favor, por favor A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pero si es que no tengo armas, tío Es que no tengo No tengo armas, tío No tengo armas Es que, es que no Es que me violan Me violan, me violan Me violan, me violan Me violan Frasco de sangre Oh Qué guapo No, no No, no, no Me mataron Si es que no lo entiendo, tío Si es que esto no lo entiendo ¿Cómo puñetas queréis que mate a esta gente? Si es que no mueren No mueren Es imposible No, no lo entiendo No, no lo entiendo O sea No me entra No, no me entra en la cabeza Que tengo prodigiosa O sea, es que no me entra No me entra No lo entiendo Es que, es que, es que a ver ¿Dónde hay armas? ¿Dónde hay algo, tío? Yo no puedo luchar, tío No puedo O sea, es que Es que no tengo, tío Es que, es que no tengo No tengo, no tengo ¿Ves? No tengo nada No sé qué es lo que acabo de hacer Pero me da igual A ver, a ver, a ver Vamos a ver Primero Atuendo No Armas Yo quiero armas Armas Es que no tengo armas Es que no tengo armas, tío O sea, ¿cómo puñetas queréis que intente Eh A ver, inventario Marca de cazador Elementos clave Armas Atuendo O sea, es que tengo un atuendo más malo, ¿no? ¿En serio, tío? No lo sé No lo sé, tío O sea Yo estoy flipando, tío O sea Yo, ahora mismo No sé qué hacer Porque, claro Está El puñetero lobo Está en no sé qué No sé cuánto Y digo, pero venga, señores Por favor, o sea ¿Qué hago? ¿Qué hago? Decírmelo, por favor Entonces, bueno Yo lo dejo por aquí, chicos O sea, habéis visto Que soy muy malo en el Bloodborne O sea ¿Cómo puñetas consigo armas? Por favor, dejádmelo en los comentarios Y si queréis más vídeos de esto, por favor Dejádmelo abajo en los comentarios también Y nada, amigos Pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo Ya sabéis Comentar, suscribiros Dale me gusta a favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Así que Nos vemos Adiós